12 años han pasado de la catástrofe nuclear de Fukushima tras el terremoto y el tsunami. El gobierno de Japón prevé verter en el Pacífico 1,32 millones de toneladas de líquido contaminado de radioisótopos, un líquido previamente procesado para retirar la mayoría de esos materiales altamente radiactivos. Hoy el Organismo Internacional de Energía Atómica ha dado el visto bueno al Plan Nipón. El plan, como ha sido propuesto y diseñado, es en conformidad con los estadounidenses internacionales. Sin embargo, algunas voces de comunidades locales, científicos y países vecinos como China creen que no hay suficientes datos para justificar la seguridad del vertido. Grossi defiende que la presencia radiactiva en el agua será idéntica a la radiación ambiental y que el impacto en la salud y en el medioambiente será insignificante. El gobierno nipón prevé que el vertido comenzará este verano y el Organismo Internacional de Energía Atómica promete Décadas es lo que podría durar el vertido ante la enorme cantidad de agua contaminada y coincidir con el desmantelamiento de Fukushima previsto para 2040.